Usted conoce muy bien la palabra de Dios Ustedes están ahí no es porque ustedes han querido entrar a este hombre o están a este hombre de hecho si quieren el cuento del problema fue el pecado el pecado esa es la puerta de ustedes Ustedes saben muy bien que el Señor es santo el santo, 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 santo y el no miente el pecado el no miente el pecado tranquila hermana tranquila o no para que no interrumpan eso también es enseñanza para ustedes cuando hagan liberación practiquen eso siempre una sola voz ¿o qué demonios? ¿o qué demonios saben ustedes que el Señor es santo, 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 santo? cuando pecan alguien peca el se ofende porque el es santo el abor es el pecado y cuando ustedes entran enseguida a ejecutar esa maldición de hecho los padres de los padres de los padres de los padres pecaron los antepasados pecaron sé que hay demonios en ustedes sé que hay muchos demonios en ustedes de los antepasados de este hombre la palabra de dios aunque como personas pecas la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación ustedes saben eso de hecho los hijos de los hijos de los demonios que son de ustedes ustedes lo saben recordando lo que saben ustedes y a la vez enseñanza para la gente casi liberaciones el plan fue el pecado maldiciones ahí o brujería que toman le enviaron brujería pacto que hayan hecho incluso todo esto me hizo pacto su pacto son pacto para cumplirlo ustedes vienen a robar matar a destruir es el trabajo de ustedes es el trabajo de ustedes esa es la función de ustedes su naturaleza esa pero el problema es el pecado está claro está claro ok la única forma que usted sabe en este hombre y eso es a mi familia es que ese pecado se ha quitado de hecho este es la causa que están ustedes ahí de que ese pecado se ha quitado ese pacto se ha nublado esa maldición se ha quitado estamos ok usted sabe muy bien que esto me pertenece a jesucristo a mi señor y eso es la gran diferencia Usted sabe lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Lo que Jesús vino a hacer a la tierra Usted sabe Este hombre es culpable Por el pecado que cometió él Y también los antepasados Y tiene que pagar Porque la paga del pecado es muerte Es el sufrimiento Es la enfermedad Es todas las cosas Tiene que pagar Tiene que pagar Para eso Jesús se puso en la cruz del Calvario Jesús vino Usted sabe bien Inición de Jesucristo Él fue golpeado Tieron latigazos Le ocuparon el rostro Y murió su sangre La derramó Y murió en la cruz del Calvario Jesús pagó totalmente Totalmente El castigo que tomó se merecía Totalmente Jesús Jesús se puso en la cruz del Calvario Y pagó Esto me queda libre de esa deuda Es más Usted tiene que haber seguido Este hombre hace rato Porque ustedes saben la verdad Así que recojan todo Este hombre Todo ¿Ok? Recuerden enfermedades Demonios Y todo Incluso de él Y tienen demonios En la esposa también En los hijos también Todo En el trabajo Donde tengan un vecino Donde tengan ustedes demonios regados Y se marchan para siempre En el nombre de Jesús Este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Y no van a entrar más a este hombre Fuera de él Para siempre El trabajo de ustedes En este hombre Se acabó La función de ustedes Se acabó Este hombre es libre De esa maldición De esos pecados De esos pactos Esto me llevan culpable Sacan todo este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Y no van a entrar más A este hombre Ni su casa Todo eso Cúmelo Sacan todo De este hombre Salen todos los demonios De las maldiciones Generacionales Todo Todo el pecado Que cometieron Los antepasados Padres Abuelos Tatarabuelos Bisabuelos Todos Confundieron al Señor Tomen el culpable De esos pecados Ya Jesús pagó todo Fuera de todo De ahí Incluso en el pacto El pacto Que hayan hecho Contra este hombre O esto no lo hayan hecho Todos esos pactos Me quedaron anulados Ustedes saben muy bien Que Jesús hizo En la cruz El que vale un pacto Un pacto de sangre Con su propia sangre Ese pacto de sangre De Jesús Es de liberación Es de bendición Es todopoderoso El pacto de sangre De Jesús Y sobre todo Los pactos anteriores Recentos futuros Quiere decir Que el pacto Que estaban ahí De monopatio Este hombre Que hizo pacto Dismos enredados Los antepasados Hicieron dedicación A brujos O lo que sea Quedaron totalmente Totalmente anulados Ya no están más Esto me es libre De esos pactos Están siendo este hombre En el nombre De Jesucristo Fuera para siempre Para siempre Para siempre Ese pacto ¿Tú estás por pacto También ahí? ¿Tú estás por pacto? ¿Tú estás por pacto ahí? Ok Ok Ese pacto ¿Quién lo hizo? ¿Este hombre lo cometió él? Ok Hizo un pacto Con un amigo Algo así ¿No? Fue un hermano Algo así ¿No? Ok Así es Y lo pacto Para cumplirlo Lo pacto Para cumplirlo Bien Pero este hombre Cuando lo hizo Este hombre Este hombre fue engañado Este hombre no sabía La verdad Aunque eso 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 no lo exime Del pacto No lo exime Del castigo Pero este hombre Es de Cristo ahora Dentro de la vida Y sobre Jesucristo Y tú sabes El pacto De sangre de Jesús Tú lo sabes muy bien Así es que Ese pacto Que tú me lo hizo Quedó totalmente anulado Totalmente anulado Se acabó El trabajo Tu trabajo Tu trabajo También se acabó Así que fuera de ahí En nombre de Jesucristo Te vas todo No dejen a este hombre Fuera de ahí Totalmente En el nombre de Jesucristo Totalmente Sagan todo este hombre Todos los pecados De este hombre cometido Han sido totalmente borrados Todos Ya no existen más Eran rojos Como el carmesí Han sido blancos Como la lana Ustedes lo saben bien Ya se hizo El hielo Enterró Lo más profundo del mar Este hombre queda libre De esos pecados Así que todos ustedes Se van a extender Todos Sea cualquier pecado Cualquier iniquidad Lo que sea Todos ya han quedado Totalmente perdonados Todos fueron Totalmente perdonados Este hombre Es una nueva criatura Ahora Esto me pertenece Al reino de Dios Ahora Este hombre Es una nueva criatura Es Que usted no tiene Derecho legal No tiene ningún poder Ninguna autoridad Ninguna jurisdicción En este reino Este reino de Jesucristo Reino de la luz Así que están Todos ahí para siempre En nombre de Jesucristo Totalmente Totalmente Este es un reino De la luz De Jesucristo Ustedes tienen que Ustedes tienen que Hice para el reino De las tinieblas Fuera para siempre En nombre del sujeto Hombre y co-perdonado ¿Tú estás por pecado Pecados ahí? Pecado que cometió él Ok ¿Y qué quedó? ¿Qué fue lo que no quedó claro? ¿Qué fue lo que no quedó claro? ¿Tú sabes Tú sabes La palabra de Dios ¿Correcto? Así es Sabes muy bien La palabra de Dios Este hombre pecó La palabra dice Que pecó Tiene que recibir castigo Sufrimiento Es el trabajo de ustedes Es el trabajo de ustedes Pero tú sabes Que ahora mismo Este hombre Entregó la vida Es Jesucristo Y ya Jesús Pagó por este hombre Totalmente ¿Pagó o no pagó? Jesús La libertad de este hombre Totalmente la pagó Así es Que tú no tienes Ningún derecho legal No tienes ningún poder Ninguna autoridad En este hombre ya Tu trabajo se acabó Fuera para siempre En nombre de Jesús De este hombre Fuera de este hombre Salen todos De este hombre Todos Todos Jesús pagó Totalmente la deuda De este hombre El acta Con que estaban En contra de este hombre Totalmente quedó cancelada Todos 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 Sacan para siempre El nombre de Jesús De este hombre Todos 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 Incluso también brujerías Todas las brujerías Todas las brujerías Que nos hicieron Todas las brujerías Que nos hicieron Todas las brujerías Todos los rezos Todas las maldiciones Que nos hicieron En el nombre de brujerías Todos los anuló En el nombre de Jesucristo Mi Señor El todo poderoso Jesús Se acabó Se acabó Para siempre Para siempre Para siempre El nombre de Jesucristo Brujerías Fuera este hombre Para siempre El nombre de Jesucristo Fuera la isla Para siempre El nombre de Jesucristo Lleva todo Todo esto 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 Lo sacó Fuera La isla Fuera La violencia ha 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 todo fuera la sangre es suficiente la sangre de Jesús que derramó la fuga de escamarios fue suficiente deuda cancelada ¿qué pasa? ¿por qué tú estás en este hombre? ¿buquería? ¿quecado que metió él? ¿te cabe como fue? ¿lo antepasado? ¿lo antepasado? ok ok confundieron el señor, ¿no? confundieron el señor, ni pecado ok pero tú sabes que Jesús, Jesús es Cristo, mi señor, al que vino porque Cristo está maldito que es colocado de un madero tú sabes que Jesús se fue colocado en la cruz del caballo como maldición no es eso, maldición para dar toda la maldición de este hombre y de la humanidad toda la maldición que le cayó a este hombre, toda esa maldición Jesús la llevó en el cuerpo en el cuerpo esto maldito de esa maldición de él y de la esposa, familiar de todo, que los tres de los hijos esa maldición se casaron, se anuló ya se anuló se anuló aunque te quieres quedar ahí no se puede quedar tú sabes que no se puede quedar ahí de ello te quieres quedar ahí muchos años en este hombre toda la vida toda la vida pero eso no depende de ti ni de mí tú no puedes si quieres o no quieres eso no depende de eso depende de lo que diga la palabra de Dios la máxima autoridad del universo para ellos dice que tome el Cristo porque Jesús Jesús es una plurica al barrio ¿está claro? ¿está claro? así que te vas de ahí, ¿ok? para siempre el nombre de Jesucristo descalibra vos para siempre para siempre te vas todo tu reino te vas todo ahí el nombre de Jesucristo no se queda en nada nada se queda ahí sacan todos de él y también de los hijos ese maldición se rompió ya Jesucristo todo Jesús en el lugar de Mario esto me lleno es culpable de nada este hombre es libre este hombre es libre en el nombre de Jesucristo fuera para siempre ahí el rechazo de este hombre la violencia muerte destrucción sufrimiento todo el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo para siempre esto me es libre ahora en el nombre de Jesucristo el Señor pagó totalmente totalmente mi Señor en la cruz del Palo pagó totalmente Él se humilló y fue traspasado fue golpeado se rompieron el rostro le pegaron las vigasas Jesucristo totalmente fue disfigurado totalmente pagó totalmente el precio de este hombre y de la humanidad entera todos los pecados que lo llevó Jesús en su cuerpo todo murió en la cruz del Calvario pagó pagó totalmente el acta descreto que estaba contra este hombre familiar la gente ahora fue totalmente derrotado en la cruz del Calvario todos fueron derrotados ya se acabó cerrado en este hombre esto me pertenece al reino de Dios al reino de Jesucristo al reino de la luz esto no puede estar nada no puede estar tiene que ser barrio de las tinieblas que es el reino de ustedes esto me está en santidad ahora así que se van totalmente todos todos son del hombre en el nombre de Jesucristo todos incluso la brujería que se me hicieron toda la brujería con la comida bebidas con muñecos foto a este hombre familiar entrepasado todas esas todas esas las destruyo las anuló en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hombre que alibra todas esas brujerías y chicerías todos esos pactos dedicaciones todos en el nombre de Jesucristo sacan todo este hombre todos de la espalda suelten el nombre de Jesús la espalda de este hombre su cabeza sueltenla su mente emociones sus oídos su vista sueltenla totalmente de que te ríes que no quedó claro que no quedó claro que no quedó claro sueltenla totalmente en el nombre de Jesús sus emociones su cabeza que no quedó claro demonio el nombre de Jesús responda que no quedó claro tú estás por pecado que este hombre cometió pecado ok cuando fue ese pecado antes de la espalda con San Cristo sí ya conocido a Cristo ya conocido a Jesucristo peco ok ofendió al Señor ahí porque conoció al Señor y se apartó él se apartó el mundo que fue el mundo a nosotros fue el mundo no entiendo entonces tiene permiso para hablar que pasó que pasó que pasó que pasó ok tú estás con el mercado que cometió el correcto según tú no ok ok este hombre da una pregunta ¿este hombre se repitió ese pecado? ok 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 si se repitió ese pecado ese pecado ha sido perdonado tú sabes eso perdonado porque la palabra dice que él le impide justo para perdonarnos él cumplió su pecado él le impide justo para perdonarnos y la sangre de eso no limpia todo pecado tú sabes eso tú sabes bien la palabra así que tu motivo tu causa era ese esa causa ya fue quitada así que por consecuencia de otro día nada que hacer ahí así recuerdo todo te vale para siempre el número de eso es tu hombre el correcto hombre ahora siempre es el número de Jesucristo debe quedar libre ahora tú ves libre y sano y también lo sigo todo en el nombre de Jesús todo suélteme en el pecho y tome también suélteme el corazón suéltelo suéltelo sale de muerte sale taquicardia ataque el corazón por acción por acción fuera muerte fuera de Jesucristo fuera de enfermedad fuera totalmente totalmente el número de Jesucristo totalmente sale este hombre totalmente totalmente sale este hombre de él y de la familia de los suéltes también en el nombre de Jesucristo todo suelte en el nombre de Jesús salen de ahí de su boca de su lengua fuera de ahí todos de su garganta fuera de este hombre de sus manos de su estómago de sus partes íntimas todos que pasa ahí cuál es tu justificación estamos en el gran trono de Dios cuál es tu justificación porque estás ahí pecados cometió él cometió él ok tú sabes que Jesucristo en la cruz del carval todo lo hizo completo no te hago una pregunta Jesucristo pagó por el pecado este hombre pagó no pagó pagó así es totalmente pagó totalmente pagó la libertad totalmente libertad este hombre así es el apagó así que recoge todo esto hombre recoge todo no veas nada en este hijo de Dios esto es una criatura es te marcha para siempre en el nombre de Jesús este hombre para siempre para siempre cuál es tu justificación qué pecado fue que te dio entrar este hombre qué pecado fue no me arrastro responde qué pecado fue qué pecado fue qué pecado fue sus antepasados ok qué hicieron los antepasados de él barbaridades mucho pecado sexual porque o sea que tú estás ahí tú has estado todavía en este hombre sí y lo hice caer a él a sus hermanos a su padre toda su familia ¿cómo te llamas tú? lujuria 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 ¿cuántos de modos tienes en tu reino lujuria? lujuria muchos tú eres el jefe ahí no sí lo puedes sustentar ante otro de jugador aquí la verdad que tú eres el jefe en este hombre sí yo soy su jefe ok bien cuando dice muchos cuántos muchos tienes tú cuántos demonios en tu reino qué tan afectado a este hombre 30 lo puedes sustentar al detrás del jugador que dice la verdad sí ok lujuria antes de irte lujuria qué más daño tú me lo has hecho aparte de hacerlo caer sé que tú eres culpable de su mano seca ¿cuál mano tiene la derecha o izquierda cuál la derecha en donde tiene el poder de dios qué más daño no lo dejo orar le traigo recuerdos clama clama pero soy fuerte aún ha luchado conmigo ha estado haciendo cosas muy fuertes pero soy fuerte porque estoy en toda su familia y los voy a derrotar a todos todos perdidos ninguno sirve a dios si eso es lo que quiero para él que no me sirva que me sirva a mí no a dios ok lujuria tú sabes que el tiempo tú tú vas a cabono de hecho el último alto rango tú sabes la verdad tú sabes la palabra de dios tan mejor que él que mucha gente la palabra es para obedecerla totalmente obedecerla es la palabra de dios el señor lujuria tú te quedas de último lujuria no antes antes de lujuria lujuria en el nombre de jesús lo que tú has dañado en este hombre la mano seca lo va a poner en su lugar ok todo nombre de jesús ponte su lugar enseguida restablece lo que la mano tú te has dañado nombre de jesús ya inmediatamente todo yo lo puedo sanar pero las marcas le van a quedar le corté sus dedos se lo tuvieron que operar ya fue operado ok ok el señor se carga esa parte ok ahora la cosa de la mano seca ya con el nombre de jesús sufrido pon tu lugar enseguida todo un minuto o sufrido van 30 segundos faltan 30 ¿Listo? Ok, lujuria Tú te quedas último, lujuria Tus 30 demonios que estamos en tu reino Se marchan para siempre en el nombre de Jesús De este hombre y de su familia Para siempre En el nombre de Jesucristo, mi señor Fuera de ahí Tú te quedas último, lujuria Ok, se fueron todos, lujuria ¿Se fueron todos a tu reino? Sí Se han ido ¿Lo puedes sustentar al detrás de Jehová, que es la verdad? Sí Bien, lujuria, aparte de ti, lujuria Hay más reinos a escondido ahí Príncipes Sí ¿Quiénes quedan ahí? ¿Quiénes están ahí? Soberbia Violencia No hay más Ok Tú te quedas un laito de lujuria O te quedas un lujuria ahí El demonio, soberbia Violencia Con su reino Se levantan Recojan todo este hombre Y se marchan para siempre En el nombre de Jesús Este hombre Les ocupen a este hombre Fuera de ahí De él De sus hijos Esposa De todo lo que concierne a este hombre Fuera el nombre de Jesucristo Soberbia y violencia Llama el nombre de Jesús El demonio de lujuria Lujuria ¿Estás ahí? Lujuria ¿Estás ahí? Lujuria ¿Esos monos se fueron todos? Soberbia y violencia No ¿Se quedaron ahí? Ayudo ¿Cuál quedó? Violencia Violencia Contigo violencia Recoge toda violencia Te marchan para siempre En el nombre de Jesús Este hombre Te vas todo tu reino De ahí violencia Fuera de ahí No tienes ningún derecho legal No tienes ningún poder Ninguna autoridad Ninguna jurisdicción En este reino Este hombre Este hombre Nueva criatura Es Jesús pago totalmente Por los pecados de este hombre Totalmente Esto me pertenece al reino de Dios Fuera el nombre de Jesús De este territorio Este hombre Para siempre Fuera de ahí El trabajo de Dios Acabó en este hombre Violencia ¿Qué pasa violencia? ¿Es tu violencia? Violencia ¿Puedes sustentar Ante otro de un jugador Que dice la verdad Que era violencia? Violencia ¿Qué pasa violencia? Tiene permiso para hablar Para defenderte ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu justificación? Tengo tres buenas razones Para quedarme aquí Ok Dílas Su padre Él Y las brujerías ¿Qué hacen? Su papá Este hombre Este hombre Joel ¿Sí? ¿Y la brujería ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le hago? ¿Y qué le voy a seguir haciendo? ¿Qué? 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 ¿Tú lo haces? ¿Tú me la brujería? ¿O te enviaron? Yo no ¿Te enviaron? No No Yo estoy aquí Sus abuelos fueron violentos Su padre Muy tranquilo cuando creció Muy tranquilo cuando padre Pero de joven A puños siempre se daba ¿Este hombre o el papá? El papá Ok Este era un bobo Le pegaban a sus compañeras Ok, violencia Entonces tus razones son El papá de este hombre Violencia Yo hicieron mucha brujería Sí Esa es una justificación ¿No? Sí Bien O sea que tú estás ahí por maldiciones generacionales Sí Tú eres un demonio familiar Ok Violencia Tú no sabes bien la palabra de violencia Muy bien la palabra de Dios Tú sabes que cuando Los padres pecaron O abuelos pecaron Ofendieron al Señor Y eso afecta a ellos Y a su futura generación Esa es la razón por la que tú estás en este hombre ¿Correcto? Sí Bien Porque tienen que pagar Maldiciones generacionales Hay que pagar Hay que Tienen que pagar Ok Bien Porque tú sabes bien Que este hombre Le entregó la vida a Jesucristo Y tú sabes lo que significa eso Tú sabes lo que significa eso Muy bien Tú sabes lo que Jesús Hizo en la cruz del Calvario Acerca de la brujería Acerca de los pactos Acerca de las maldiciones Acerca de los pecados Acerca de todo ¿Por qué está escrito? Tú sabes bien Tú sabes lo que es Y tú sabes lo que es Jesús hizo maldición En la cruz del Calvario Para llevar todas las maldiciones De este hombre Y del mundo entero Tú lo sabes muy bien Es violencia yo entiendo que tú te quieres quedar en este hombre porque ese es el trabajo tuyo estás acomodado en este hombre muchos años en este hombre y tú lo tienes controlado porque tú sabes que esto no depende de ti si quieres o no quieres esto no depende ni de nadie esto depende de lo que diga la palabra de Dios ¿estamos? ¿estamos? eso no depende ni de mí depende de lo que diga la palabra de Dios ¿alguna pregunta? ¿Jesucristo se llevó todas las maldiciones de este hombre si no la llevó? sí, sí la llevó así es y en ese caso ¿para ti qué significa eso? que me tendré que ir así es así es te recuerde todas tus cosas de este hombre, ¿ok? incluso los demonios todos los hijos también te va a todo, ¿ok? para siempre el nombre de Jesucristo fuera de tomar violencia toma el libre para siempre mi señor Jesucristo es la justificación total justificó totalmente a este hombre el hombre queda libre de esas maldiciones totalmente es mi señor que pago totalmente por la vida por la vida de este hombre por ahí para siempre el nombre de Jesucristo por ahí el nombre de Jesús digamos que presente el demonio lujuria sale de esa oscuridad lujuria lujuria ¿estás ahí lujuria? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad que eres lujuria? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad sí ok ¿estás tú solo lujuria ahí? ¿tú solo ahí? no ¿quién está contigo lujuria? orgullo este orgullo ok pequeñito escondido ok orgullo donde está metido orgullo en el nombre de Jesús fuera de este hombre para siempre para siempre con todo tu rojo en el nombre de Jesús es hombre fuera de ahí el nombre es libre Jesucristo pagó totalmente 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 lujuria ¿se fue orgullo? sí lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad sí ok lujuria ¿estás tú solo lujuria ahora ahí? solo sí sustentar ante el trono de Jehová que es la verdad sí ok lujuria tu turno tu turno recoges todo este hombre te marchas para siempre en el nombre de Jesús este hombre es libre de esa maldición fuera de ahí nunca más pueden traerle en su esposa para lear en nada este hombre es libre fuera de ahí en el nombre de Jesús este hombre el nombre de la criatura es las cosas todas las cosas que pasaron todas son hechas nuevas esto me pertenece totalmente al reino de Dios al reino de Jesucristo al reino de la luz al reino del rey de reyes bienvenido a la libertad hermano amén de la gracia a Jesús hermano de la gracia ahora gracias padre gracias padre por el sacrificio de tu hijo gracias Jesucristo por llevar mis pecados y el dolor por mí gracias Señor gracias Señor reino de la música después reina por favor gracias a Jesús Cristo me rey libera este hombre Señor me rey gracias padre gracias Señor amén 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 ¿cuál es tu experiencia hermano para el público ¿cuál es tu experiencia? ¿cuál es tu experiencia? tremendo realmente no sé tengo ganas de llorar ahora pero de gozo porque Dios ha tenido misericordia en mi vida sentí las manos muy muy heladas al inicio cuando comenzamos se me pusieron muy heladas las manos y también la punta de los pies se me pusieron muy heladas pero después poco a poco se me fueron calentando las manitas gracias a Dios fue algo increíble como pueden poseer nuestros cuerpos los demonios no pensaba que fuera tan tan fuerte sentir como se movían dentro de mí lo que hacían no no solo Dios sabe lo que Él hizo en mí yo se lo agradezco y espero que muchos otros puedan alcanzar esta bendición y es como dijo el apóstol Pablo no me avergüenzo del Evangelio Santo porque es poder y potencia de lo alto para la gloria del Padre que sirva mucho de mis hermanos que vean este video incluso a los de mi denominación que quizás algunos son un poquito césticos sobre estas cosas no creen mucho quizás o han dejado que un espíritu de religiosidad les atormente puede hacer yo una puerta de bendición para muchos de ellos también hermanos cierre un poquito los ojos el nombre de Jesucristo hay un demonio llamado rechazo ahí que estás ahí de cuando en el nombre de Jesús sale esa oscuridad de puertas de rodillas ante el trono de Jehová Dios rechazo se te hace rechazo rechazo que pasó porque no te fuiste rechazo porque no te fuiste ¿cuál es tu justificación de no haberte ido? ¿qué rechazo? ¿qué rechazo? ¿qué rechazo? ¿qué rechazo? ¿qué rechazo? en el nombre de Jesucristo fuera para siempre en el nombre de Jesucristo mi señor fuera fuera Gracias Padre Gracias Padre Ahí estaba escondido, ¿no? Al parecer Gracias Señor, gracias Padre Gracias Señor, gracias Padre Te alabo Padre, te bendigo y te glorifico Y te enzo Señor Gracias, gracias Gracias por lo que hiciste por mí Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén, or el gloria de mi cristo, siempre la gloria de Cristo Amén Señor, amén Amén Cierra los ojos ahí, cierra los ojos poquito ahí Miedo, también contigo miedo. Miedo, también contigo miedo. ¿Qué miedo? Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Te va a todo tu reino enseguida miedo. Sagan todo de ahí. No se queda ningún demonio escondido en este hombre ya. Nada. 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 Ni uno solo. No hay temor. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Para siempre. Fuera temor. Fuera inseguridad. Fuera humillación. Fuera tristeza. Fuera desánimo. Fuera amargura. Fuera tu pelea. Todo fuera de este hombre. En el nombre de Jesucristo. No se queda ningún solo demonio en este hombre. No tiene ningún derecho legal ya. En absoluto. Fuera de ahí totalmente. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí totalmente. Fuera. Fuera miedo. Fuera para siempre. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Ira. También se va a ir a este hombre. Todos. Muerte. También te va a tomar muerte. En el nombre de Jesucristo. Muerte para siempre. Y él también sus hijos, familiares, todo ahí. Todos. Todos. Esto me queda tan tan libre. En el nombre de Jesucristo. Libre. El de los accidentes, de muerte. Todos. Se va a este hombre. Todos. Todos. Salen todos los demonios que han entrado por traumas en este hombre. Acidentes. Peleas. Rechazo todo. El nombre de Jesucristo. Todos. 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 El nombre de Jesucristo. Son todos, todos, todo este hombre. Son todos. Todos. En el nombre de Jesucristo. Me queda libre ahora. Y sano. Libre y sano. En el nombre poderoso de Jesucristo. Libre y sano. En el nombre de Jesucristo. Eres libre y sano, hermano. Amén. 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 La gloria sea para Dios. Ahora el libre, ¿qué? Ahora ser el libre. Amén. 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 Amén, señor. Amén. Toda la gloria sea para ti, rey de reyes y señor de señores. Amén. Ya sabe, hermano. Amén. Hoy estamos aquí. Hoy estamos en noviembre 11, 2014. Amén. Amén. Bueno, hermano. Dios te bendiga, hermano. Ya sabe, mantén la oración, que la aclave. Amén. 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 Vamos a tratar. Ya me la fotocopié y ya la oración. Tengo ya nojita. Eso, eso, eso. Lo agradezco por eso, hermano. Este video lo colocaron, ahorita lo colocó en internet, seguida, YouTube, ¿ok? Ya, ya. Realmente, cuérdate, vean el poder de Dios y la esperanza. Tiene esperanza a la gente. Amén, amén. Amén. Amén.